saludos amigos de la jornada de oriente nos encontramos en este momento en la colonia bosques de la callada ubicada en el sur de la ciudad nos encontramos a unas 5 o 6 calles de la última estación del metrobús en margaritas de hecho esta calle margarita se encuentra muy cerca y desde aquí narramos cuáles son las carencias en general de las colonias que se encuentran al sur de la ciudad como podemos observar entre las principales carencias se encuentran la falta de calles pavimentadas pero en estas calles también y en estas colonias también se padece la falta del suministro de agua ahí hay abastecimiento de agua pero no en la totalidad de esta colonia en particular además de que viven problemas de inseguridad y de otras como también relacionadas con el aumento de de perros callejeros entre otras situaciones como también un alumbrado deficiente informó para la jornada de oriente Efraín Núñez